Yep, hola, se ha acabado ya el fin de semana el stage en la baile de Arán ¡Oh, qué pena con lo bien que se estaba allí! Y vuelta a la rutina, ya me veis así vestida normal para irme de reuniones pero antes tengo que ir al fisio porque no me veis, no me estáis viendo como ando pero parezco Robocop, madre mía que no hay manera que estoy andando más agarrotada que todas las cosas Suerte que ahora me voy a Integma Fisio donde están Marc Nin y Carlas Nin y me van a arreglar, lo que pasa que me da mucho miedo porque tengo tantas agujetas que a la que me empiecen a hacer masaje esto va a doler de verdad pero bueno, necesito volver a entrenar, estos días es un non-stop porque viene ya mismo la Ultra Trail de Monsan que la tenemos a la vuelta de la esquina y pronto os voy a decir cómo podéis venir conmigo, ¿vale? ¿Os apetece venir conmigo a la Ultra Trail de Monsan el día 18 de octubre? Pues están muy atentos que pronto os voy a decir cómo podéis hacerlo para venir conmigo ¿Os mola o no? Pues venga va, atentos que os lo voy a contar en breve Pues no he grabado porque me ha dolido muchísimo hoy pero ya se sabía, estaba súper agarrotado, unas agujetas de la muerte y me han ayudado muchísimo a descontracturar ¿Cómo me has visto? Hoy he visto muy sobrecargada con tensión muscular fuerte pero bueno, todo en su sitio la evolución de las lesiones antiguas va muy bien pero bueno, evidentemente el dolor de fatiga muscular a agujetas y tensión es inevitable Es inevitable ¡Ay! ¿Qué haría yo sin ellos? ¡Madre mía! La verdad es que es lo que él dice, estoy muy contenta porque estos días muy agarrotada, muchas agujetas pero era de esperar después de estos entrenos pero realmente, ostras, las lesiones que tenía pues ya no las tengo es decir, realmente he podido hacer todos estos días de entreno antes hubiera sido impensable antes lo estábamos comentando y esto ya me da un nivel de satisfacción pero muy grande porque quiere decir que puedo asumir este entreno eso sí, cada semana viniendo aquí y descargando porque bueno, los niveles de carga son importantes Vamos a poner un KineTap, un KineTap que es un vendaje muy famoso ahora que está muy de moda de hecho ya hace ya desde el 2008 que se está aplicando en técnica deportiva y es un vendaje básicamente que se llama vendaje neuromuscular que es para ayudar a drenar un poco el tejido muscular y a sujetarlo un poco básicamente, para que os entendáis sencillamente es esto hace un masaje linfático de la parte donde se aplica el movimiento muscular del cualicep hará que esto se vaya moviendo muy a poco a poco y ayuda a que nos dejas una sensación de alivio de confort porque hemos hecho una sensación de fisio muy fuerte y esto es lo que ayuda a que vayas un poco más tranquila y con una ayuda técnica que dura de 2 a 4 días puesto que puedes luchar sin problemas y bueno, la verdad es que da resultados muy, muy buenos hay muchas maneras de ponerlo cada fisio pues le pone su manera hay técnicas a ponerlo pero yo siempre lo habituo a cada situación porque no hay ningún paciente igual entonces vamos a ponerlo según ¿Has visto esto? esto es que me pegué una leche en la montaña me pegué una hostia hice la croqueta es tan el contrario bueno hemos dicho antes que tenías cargada mucho la parte externa del cuáinceps que esto sucede hoy en las bajadas porque ampliamos la base de su situación y hay mucho más impacto recordamos que el cuáinceps frena y por eso se inflama más se carga o te puede inflamar el tendón notoriano que es un clásico ¿de acuerdo? vamos a aplicar esto me van a decorar esto es como un vinilo adhesivo que pones en las paredes pero en la pierna este es un poco diferente al del otro día el otro día era de sujeción y ese es más de drenaje vale no se se observa que es una parte ondulada a ver si se puede ver esta parte ondulada es lo que hace mover el músculo y hace ese micromasaje que nos entendamos para ayudar a drenar los líquidos perfecto vale y pondré otro corte cruzado para que haya más genial madre mía que decorada me voy a ir yo hoy a trabajar esto es super por lo esto es lo más pro esto es lo más pro que hay una parte mola es muy vacilo si hay más colores vale pero lo hemos puesto negro que así me da conjunto con el vestido y como ahora me tengo que ir de reuniones me tengo que ir a trabajar y esto no se para pues al menos vamos a ir al menos conjuntados esto es muy fashion yo lo que quiero es que haya este punto de aquí que es la zona más cargada que haya un poco más de drenaje hay muchas maneras de ponerlo supongo que habrá más físicos que viene este vídeo que dirán que se puede poner de otra manera claro considero que esta es ahora día de hoy según tu morfología y tu estado muscular la mejor manera de que te vea bien ¿de acuerdo? es importante que al ducharte no te fregues mucho vale si para que no lo arranquemos con suavidad exactamente dura dos a cuatro días puesto perfecto vale no te das un alivio y sobre todo no lo darás más cuando te lo quites dirás ostia aquí hay algo que me falta vale es la sensación que todo el mundo me dice nos irá muy bien no da alergia en el caso de que te pica algo cuando lo tiras pero vimos que no te ha molestado por tanto ya lo tenemos aquí está súper chulo está guapísimo mira perfecto genial pues ya lo tenemos me voy a currar que me están esperando las reuniones los libros el ordenador las listas y todo ¿no? no lo tenemos amén Gracias.